¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina. En esta ocasión estamos en la cuarta simulación de la Copa América Brasil 2019. Partido entre Uruguay y Ecuador. Ecuador-Uruguay. Ya salen las técnicas que usamos. Tres paquetes para el primer tiempo y tres para el segundo. Vamos con el primer tiempo. Primer paquete del primer tiempo. Ecuador-Uruguay. Ya arrancamos con un gol. Erazo de Ecuador. Pone el 1-0 para arrancar con todo desde el vestuario. Tenemos a Uribe de Colombia. Tenemos a Moreno de Bolivia. Tenemos a Yotun de Perú. Y por último, Felipe Luis de Brasil. Arrancó con todo el partido. 1-0 para Ecuador. Bien tempranito. Vamos con Gabriel Batistuta de la Argentina. Tenemos la selección de Venezuela del 2011. Tenemos la mitad de Qatar. Tenemos gol de Uruguay. Martín Campaña pone el 1-1. Y tenemos gol de Ecuador. Spencer. Ya saben que, aunque sea leyenda cuenta, vamos 2-1. Terminó. No, todavía no terminó. Queda un paquete más. Vamos con Tomás Rincón de Venezuela en acción. Eduardo Salvio de Argentina. Tenemos gol de Ecuador. Pone el 3-1 Montero. Contra Uruguay. Vamos con Hatim de Qatar. Y por último tenemos a Carlos Valderrama de Colombia. Nos vamos al segundo tiempo. 3-1. Y arrancamos con el primer sobre. Tenemos la selección de Brasil de 1997. Tenemos a Enzo Francescoli que cuenta como gol para Uruguay. Pone el 3-2. Tenemos gol de Carlos Sánchez que pone el 3-3. Muchos goles hasta ahora. Tenemos a Neymar de Brasil. Y tenemos gol de Uruguay. Coates pone el 4-3. Lo dio vuelta a Uruguay. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Tenemos otro gol de Uruguay. Tenemos 5-3. Hasta ahora pone José Jiménez el quinto gol para los uruguayos. Tenemos a Cubillas de Perú. Icardi de Argentina. De Japón tenemos a Osako. Y Saavedra de Bolivia. Vamos con el último sobre y parece que lo tiene ganado Uruguay. Tenemos a Romo de Venezuela. Tenemos a Messi otra vez. Ya nos ha tocado anteriormente. Tenemos gol de Uruguay. Luis Suárez pone el 6-3. Tenemos a Arturo Vidal. Y por último tenemos a Álvarez de Bolivia. La verdad que nunca tuvimos una goleada así en el canal. Muy buena onda. Así que espero que les haya gustado este video con un montón de goles. Nos vemos la próxima. Y algo, no se olviden de ir al link que les voy a dejar en la descripción. Que los va a llevar al juego que estoy haciendo. No al juego, sino a las reglas del juego. Que estoy haciendo por Instagram. También obviamente para participar. Me tienen que seguir en Instagram que se lo voy a dejar acá abajo. Y también en la descripción. Que es mi link de la red social. Que es Collector Cars Argentina. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!